Por nuestra parte acabamos de firmar un acta complementario del convenio oportunamente suscripto entre la Fundación Sadowski y el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con el desarrollo de las bases de datos para el análisis de huellas dactilares. Es un tema que requiere un soporte informático especial que permita la rápida búsqueda de relacionamiento según los estándares internacionales y esto complementa lo que ya veníamos haciendo de forma conjunta en temas de seguridad informática con el Ministerio de Seguridad. Una huella genética latente es aquella que permanece en algún objeto, en algún lugar y que no puede ser rescatada por los métodos convencionales. Hoy por hoy, más allá de lo que es la huella dactila tradicional, se puede hacer una determinación con el ADN que está presente en ese tejido que queda ahí en el objeto. Hay una cantidad de delitos hoy que han sido esclarecidos a partir de datos que se encuentran en computadoras, que se suponen borrados pero que pueden ser recuperados, todo el tema de determinación del tráfico de información. Esto es un área que hoy por hoy tiene una importancia creciente dado que gran parte del comercio, las transacciones, están ocurriendo por vía electrónica. Entonces es necesario ayornar los métodos de control, los métodos que permitan identificar algún tipo de fraude en estas transacciones. Gracias por ver el video.